Hola amigo Geek, bienvenido a este nuevo vídeo, otro día más con Jun. El otro día me di cuenta de que tenía la cocina hecha un desastre y necesitaba unas estanterías para tenerlo todo organizado. Así que lo que hemos hecho es comprar dos estanterías de Ikea como esta que estás viendo ahora mismo en la pantalla y en este vídeo te voy a enseñar cómo montarla de forma súper rápida y evitar los errores que yo cometí que te voy a explicar a continuación. Lo primero que hago es buscar un sitio bastante amplio para montar esta estantería que mide más de dos metros. A continuación coloco la caja y la abro de tal forma que me quede el cartón debajo de todas las piezas. Las intento ordenar según el tamaño y a continuación tiro del manual. Lo primero que hago es coger las herramientas que me van a hacer falta. En el mismo manual te salen cuáles van a ser las necesarias y a continuación abro la caja de los tornillos para poder separarlos por tipo. Una vez ordenados los pongo a un lado pero siempre cerca de mí porque los voy a estar necesitando en todo el proceso del montaje. Dejo el cartón libre y empiezo por el primer paso del manual que es poner los topes de madera dentro de uno de los agujeros que se pueden ver en la imagen. Ahora hago un plano de más cerca para que lo puedas ver mejor. A continuación cojo los larguelos, las piezas más grandes y les atornillo este tipo de tornillos. Yo siempre utilizo el taladro, el atornillador eléctrico porque adelanto muchísimo más rápido. Como puedes ver todos estos pasos lo puedes entender perfectamente desde el manual y puedes usar este vídeo para que más o menos te puedas ubicar. Es muy importante no saltarte ningún paso del manual y estar muy atento al tipo de agujero donde atornillas el tornillo porque te puedes equivocar, seguir montando para darte cuenta de que tienes que desmontar y seguir desde donde te has equivocado. Una vez atornillados los 12 tornillos que tengo, ahora empiezo a colocar lo que son las baldas encajando primero lo que es el tope de madera y automáticamente entra el tornillo metálico. Ahí pongo como un tipo de fijación que hay que meter y darle una vuelta para que agarre bien a las cabezas de los tornillos. Lo voy a hacer una vez más para que lo puedas ver mejor. ¿Ves? Así. Aseguro de que hay algo debajo para poder presionar sin hacerle daño a la madera. Meto los topes y atornillo. A continuación meto esta última pieza que va simplemente encajada y no lleva ningún tipo de tornillo ni de tope. Ahora que ya tengo las baldas montadas, coloco el otro larguero sin apretar antes de asegurarme de que encaja perfectamente. Y muy atento aquí porque hay que poner los topes y a continuación he cometido un error que te voy a avisar para que a ti no te vuelva a pasar. Termino de colocar los topes con la precaución de girarlos lo máximo que puedo. Es muy importante tener en cuenta que estos topes los hay metálicos y de plástico. En el caso del plástico siempre con un destornillador de punta plana lo más ancho posible y girar al máximo, que en mi caso no tenía este tipo de destornillador y algún que otro tope lo he doblado un poco. El error que estáis viendo ahora mismo es que la plancha blanca tiene que ir al revés, es decir, con la parte blanca dando para adentro. Realmente es cuestión de usos pero queda mucho más bonito con el fondo de la estantería de color blanco. Ahora lo que hago con una regla, marcar la línea por donde pasa la parte de atrás de la baldada del medio porque ahora lo que vamos a hacer es clavar unos clavos con el martillo. Y como veis aquí me estoy aprovechando del cartón lo que permite empujar un poco la estantería y ponerla de la forma más cómoda para mí. Ahora simplemente cojo el martillo y en la línea que he marcado con el nivel voy clavando los clavos. Ahí tenemos a mi peque que se ha cruzado. Tener mucho cuidado con los niños pequeños porque hay piezas pequeñas por todo el suelo y no va a ser que se lo lleven a la boca. Ahora lo que hay que poner son los topes para sujetar las baldas. Aquí te puedes guiar del conteo de los agujeros que lo puedes ver en el diagrama que tiene el manual que lo que hace es contar entre 8 o 10 agujeros y poner el siguiente nivel. A continuación me pongo a montar la puerta. Hago lo mismo. Abro la puerta con el cartón debajo saco las piezas y las voy colocando tal que así. Pongo unos topes blancos en los agujeros que no voy a utilizar y a continuación atornillo. Es muy importante acordarte de cómo has montado la primera puerta porque en la segunda puerta estas piezas que son los anclajes o las bisagras tienen que ir en el lado contrario. En una puerta tienen que ir en el lado derecho y en una otra puerta tienen que ir en el lado izquierdo. Y a continuación lo que hago es coger el taladro y con un tornillo que tiene la punta aguda pasar la puerta y colocar el pomo. Con la estantería colocado en su sitio hay que poner la otra parte que va a fijar las bisagras de la puerta. Van tres por cada lado y siempre se colocan en los dos agujeros de arriba. Si os fijáis donde no hay un agujero de forma horizontal en la planta de abajo en los dos del final una vez colocado después de pelearme mucho rato con el mecanismo lo que hay que hacer es coger el destornillador y desatornillar el tornillo de en medio para que se salga un poquito y puedas meter el mecanismo de la bisagra fácilmente tal que así. Una vez fijado en las tres bisagras atornillas y ya tienes la puerta colocada. Hago lo mismo con la otra puerta y listo. Ya tenemos nuestro mueble montado. Lo último que he hecho es colocarle unas piezas de goma para que al cerrar no suene tanto. Y este soy yo pensando que podía hablar con vosotros pero me he dado cuenta de que el vídeo lo estaba grabando sin audio porque así como lo planteaba y nada más. Y esta es la cara que se me queda una vez que me doy cuenta. Y aquí simulo que estoy hablando y enseñando la estantería tal como ha quedado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así dale manita arriba. Si no te ha gustado dale manita abajo y coméntame si te gusta este formato de vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.